Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Amén, jueces, capítulo 9. Por favor, todo el mundo abra su Biblia y a la vez con la Biblia abra su corazón. La palabra de Dios, manténgase en quietud, en tranquilidad, manténgase atento, pelea por su bendición, con cualquier pensamiento que sea distracción para usted. Y leemos, Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, o a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, que dice, que os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos, que yo soy hueso de vuestro, hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron con él los hermanos de su madre en oídos de todo lo de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es, y le dijeron setenta ciclos, dice, y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Dice, y viniendo a la casa de su madre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, setenta varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem, con toda la casa de Milo, y fueron, y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura de Pilar, que estaba en Siquem. Cuando, dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz, clamó, y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grandes sobre los árboles, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú reina sobre nosotros, y respondiendo a la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grandes sobre los hombres, sobre los árboles, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú reina sobre nosotros, y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles, dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú reina sobre nosotros, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza, y devore a los cedros del Líbano. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Este es un pasaje que para muchos de ustedes, es muy conocido, quizás otros que se están relacionando con la palabra apenas, lo están oyendo por primera vez, pero estoy aquí delante de ministros, y todos conocemos este pasaje, y hemos escuchado mensajes posiblemente de este pasaje, y generalmente hay una clásica interpretación, pero no nos vamos hoy por lo clásico, hay una enseñanza poderosa que Dios tiene para nosotros acá, y ojalá que el Espíritu nos ayude a transmitirla como Dios quiere. Primeramente vamos a hablar un poquito del contexto de estos versos, este Jerobal que menciona ahí es Gedeón, el gran Gedeón, ustedes saben ya la historia de Gedeón, hombre valiente, hombre que Dios usó para libertar a su pueblo, en una ocasión anterior a esta narración, aquí cuando murió Jerobal, Jeroban, perdón, Gedeón, sucedió que él tenía 70 hijos, y uno de ellos tenía que ser proclamado rey, así que este Abimelech, que era un hombre perverso, le nació la sed de reinar, así que fue a Siquem, que era su pueblo, y apeló, apeló allí a sus parientes, él era nativo de allí, él era hijo de Gedeón, pero era hijo ilegítimo, hijo de una ramera, y él entonces apeló a ellos, para que ellos le apoyaran, para él poder reinar, y exactamente, ellos le apoyaron, le dieron dinero, él reclutó mercenarios, que pelearon, hizo un ejército, improvisó un ejército, y comenzó a apoderarse de la nación, entonces, cuando él mató a los 70, quedó Jotán, el único hijo de Gedeón, y este es el hombre, que se sube al monte de Jerisim, y levanta su voz, entonces, él expone una fábula, una alegoría, y con una tremenda enseñanza, muy tácita, que es fácil entender, lo que él quiso decir, y vamos a tratar de entender, lo que él quiso decir, y luego vamos a explicar la enseñanza, para nosotros, lo que Dios quiere, él le quiso decir, a lo de Siquem, que los jueces, que reinaron, antes, incluyendo a su padre, eran personas, que habían servido a Israel, eran personas fieles, eran personas, que no estaban tan interesadas, en reinar, sino en servir a su pueblo, el caso, el caso de su padre, entonces, él apelaba, y decía, él le quería decir, en la enseñanza, le hablaba, de la crueldad, de como ellos, le habían pagado a su padre, el servicio, que él le había dado, a la patria, a la nación, y que el espíritu, de su padre, el espíritu, de los otros jueces de Israel, era un espíritu, de servicio, ellos, ellos habían sido suscitados, en las diferentes ocasiones, que desarrollaron, su liderazgo, como jueces en Israel, y libertaron a Israel, del yugo de los enemigos, y se entregaron a la nación, y le sirvieron, incondicionalmente, y abnegadamente, a Dios, y a la nación, entonces, él está apelando, él está diciendo, en cambio, ustedes, han elegido a alguien, como rey, y a Abimelec, lo compara con la zarza, un arbusto, del desierto, inútil, sin ningún tipo, de utilidad, y así le está, así, así representa Abimelec, como, como la zarza, como un arbusto, del desierto, una maleza, del desierto, que no sirve, para nada, ustedes han, han, ustedes han, elegido, a una zarza, para que reine, entre ustedes, esa es la enseñanza, y han dejado, a la gente, que ha dado fruto, los han ignorado, y los han maltratado, entonces, los deja, con este interrogante, a ver, a ver, como le vas a ir, a ver, como le va, vamos a ver, que va a pasar, si ustedes, han elegido la farsa, para que reine, entre ustedes, a ver, lo que va a pasar, como dice ahí, al final, si, si me han puesto a mí, dice la farsa, para que yo reine, entonces, que venga fuego de mí, y acabe con todo, que eso fue lo que pasó, con el periodo, de reinado, diríamos así, el gobierno, de Abimelech, hubo un, fue un desastre total, ahora, ese, ese, ese es el contexto, histórico, bíblico, pero Dios, tiene una enseñanza, ahora para nosotros, muy grande, noten ustedes, acá, primeramente, que en esta alegoría, Jotam, cuando eligió, los árboles, para representar, a los jueces, que reinaron, incluyendo, su padre Gedeón, eligió, eligió, árboles, fructíferos, eligió, el olivo, la higuera, y la vid, noten ustedes, que no eligió, el pino, el pino, es un árbol, muy bonito, pero es un árbol, para decorar, pero él no eligió, él no eligió, tres árboles, que eran hermosos, en apariencia, o decorativos, él eligió, tres árboles, que daban frutos, y los tres árboles, eran, los árboles, más comunes, que servían, para el, el sostén, de la, de Israel, ustedes saben, hermanos, que, la Biblia, nos compara a nosotros, con árboles, dice que somos, los árboles, de Jehová, plantillos, para su gloria, Salmo primero, dice, que, compara al justo, con el árbol, que nace, dice, dice que, el varón, que nace, en, en, como dice la palabra, ahí en el agua, el hombre justo, que crece, que todo lo que hace, prosperará, la Biblia, habla, compara a los justos, con los cedros, del Líbano, por ejemplo, a los ancianos, con la palmera, que, que crecen rectos, para anunciar, que Jehová, nuestra fortaleza, también es recto, y que en el no hay injusticia, y tantas enseñanzas, gloriosas, que, 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 que tiene la Biblia, cuando nos compara, con los árboles, la, la, por ejemplo, la, la palmera, y en el Salmo 92, que dice que, que dice que los justos, los, los ancianos, los, los, los viejos, de la iglesia, son como, son como, como la palmera, la palmera, es un árbol hermoso, y es un árbol, que tiene ciertas características, primeramente, crece en el desierto, pero no se nutre del desierto, algo muy hermoso, crece en el desierto, embellece el desierto, pero no se nutre del desierto, ella, su raíz es bien profunda, si así se nutre, el, el, la, la palmera, por ejemplo, la palmera, tiene la característica, que, se dobla, frente al viento, pero no se quiebra, frente al viento, es un tipo del cristiano, que no importa, que los vientos, vengan fuertes, se dobla, pero nunca se quiebra, por eso dice, que aún los ancianos, los, entre los justos, los ancianos, son como la palmera, rectos, para, mostrar, que Dios es recto, el olivo, por ejemplo, tiene la característica, que crece, en las montañas, y allá, donde ningún árbol, crece, crece el olivo, y el olivo, en medio de las peñas, de las, de las alturas, ahí, mete sus raíces, entre las peñas, y se nutre, y crece, ese es el justo, no importa, el lugar, no es el lugar, que hace la persona, es la persona, que hace el lugar, cuando, cuando estamos en Dios, y Dios está con nosotros, prosperamos, en cualquier ambiente, Dios dijo, que nos entregaba, todo, donde pisaran las plantas, de nuestros pies, y tantas comparaciones, hermosas, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, Israel como vid, le falló a Dios, Isaías capítulo 5, dice Dios, que más puedo hacer, por esta vid, la traje de Egipto, la planté aquí, para plantarla, tuve que desarrollar pueblos, preparé el ambiente, hice todo, puse vallado, puse torre, puse, puse mi vid aquí, hice mi viña, y me fracasó Israel, ahora Jesús, viene a sustituir a Israel, y donde falla Israel, a Dios, la vid verdadera, que es Jesucristo, se levanta, y no solamente, se levanta, toma los sentiles, que no eran parte, del pueblo de Dios, que estaban ajenos, a los pactos, y a la promesa, y dice a los sentiles, a la iglesia, ustedes son los pámpanos, las ramas, en los pámpanos, está el fruto, de la vid, y aquellos, que no tenían fruto, nosotros, ahora estamos fructificándose, en la vid verdadera, que es Cristo Jesús, dale el aplauso al Señor, amén, gloria a Dios, y dice el Salmo 52, que aunque, que mientras los malos, están creciendo, y haciendo, y deshaciendo, y se, y se gozan, haciendo la maldad, y se recrean en la maldad, y sienten placer, en la maldad, dice el salmista, pero yo, soy como el olivo verde, en la casa de Dios, amén, mientras ellos florecen, en el placer, en la maldad, en la iniquidad, y se, y se glorían en esto, yo no, yo he elegido, crecer en la casa de Jehová, como un olivo de Dios, amén, y la palabra, está llena de ilustraciones, de que nosotros, los justos, somos como los árboles, plantados por Dios, para gloria de su nombre, entonces, podemos ahora entender, y a mí me ministra, ojalá que, ustedes, puedan también, recibir, lo que yo recibo, la ministración, que yo recibo, cuando el olivo, contesta, cuando vienen a invitar al olivo, para que reine, el olivo, contesta de esta manera, por favor, dan conmigo, versículo 9, más del olivo, respondió, le dice en el 8, fueron una vez, los árboles, a elegir rey, sobre sí, dijeron al olivo, reina, sobre nosotros, más del olivo, respondió, he de dejarme aceite, con el cual, en mí, se honra, Dios y a los hombres, para ir, y ser, grande, entre los árboles, no, no, entonces, yo te voy a decir, de la manera, bíblica, de la manera bíblica, la, 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 vamos a, a lo conocido, para ir a lo desconocido, a ir a la, a lo que, el tipo, para ir al antitipo, a lo que es, la sombra, para ir a la realidad, así aplicamos la palabra, entonces, noten ustedes, algo, pensemos, en el olivo, en cuanto el olivo, le da honra a Dios, en lo natural, el olivo, fue usado, y Dios le dijo, por ejemplo, a Moisés, en Levítico 24, 2, le dice, toma, el aceite del olivo, para que, para que sirva, como combustible, para encender, el candelero, y de esta manera, el olivo, le sirve a Dios, para encender, el candelero, el aceite, que, servía de combustible, para que hubiera luz, en el lugar santo, salía del, del fruto del olivo, de esta manera, el olivo, le estaba sirviendo, a Dios, amén, también, cuando, se celebraba, la fiesta, de los tabernáculos, Dios, mandó a que se eligieran, algunos árboles, para hacer las enramadas, que hacía Israel, y entre esos árboles, el olivo, era uno de los elegidos, para, la conmemoración, de la gran fiesta, de los tabernáculos, y ahí estaba el olivo, diciendo, como voy yo, si yo, Dios no me llamó a mí, a ser rey, el único rey, es Jehová, Él es el rey, Él, Él me llamó, Él me creó, a mí, no para que yo, me enseñoreara, de los demás árboles, no para reinar, el Señor de los árboles, el creador, de los árboles, el trabajo mío, es, vivir, para aquello, por lo cual, yo fui creado, entonces, mis hermanos, cuantas, cuantas, el aceite, el olivo, le servía a Dios, también para la unción, Dios mandó, que tomaran el aceite, de oliva, para ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los apóstoles, y a los hombres de Dios, ahí estaba el olivo, honrando a Dios, estaba, estaba siendo usado, para un propósito de Dios, y el olivo, se gozaba, y Obama me ha elegido a mí, para encender las lámparas, en Israel, y Obama me ha elegido a mí, para ungir a sus ministros, y Obama me ha elegido a mí, para que yo sea rama, en la celebración de su fiesta, estoy honrando a Dios, y el olivo se gozaba, que me viene tú a hablar a mí, de reinar, no me importa reinar, yo voy a vivir, para honrar a Dios, porque para eso fui creado, yo no fui a barraba, y a barraba, aleluya, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, de que manera, en lo natural, el olivo sirvió en Israel, el olivo se usaba como combustible, ya les dije, le servía a Dios, en el santuario, pero le servía a Israel, también, para producir combustible, un tipo de la unción, la unción de Dios, se enciende, el Espíritu Santo, es representado por el fuego, energía de Dios, y el olivo es un tipo de la unción, que enciende, ahora estamos predicando la palabra, y mientras la palabra está predicando, está siendo predicada la unción, la energía, el poder de la palabra, está penetrando en tu corazón, porque tú estás entendiendo, el propósito de Dios, lo que Dios te quiere ilustrar, por la palabra, que antes fue escrita, para nuestra enseñanza, la palabra enciende, la unción enciende, cuantas veces, estamos apagados, aún el más fuerte de los santos, Elías, estuvo desanimado, bien desanimado, Moisés, otros se desanimaron, pasaron por momentos de desaliento, todos pasamos, pero de momento vino la palabra de Dios, vino la unción de Dios, cuantas veces, estamos apagados totalmente, por situaciones, que han venido a nuestras vidas, y nos han neutralizado, y nos han turbado, de momento viene una palabra, un rema de Dios oportuno, con la unción misma de la palabra, y nos encendemos, como lámparas de Dios, Aleluya, Amén, Gloria a Dios, el aceite de oliva, se usaba también, como medicina, recuerdan ustedes, el caso de buen samaritano, que tomó aceite, para vendar, las heridas, de aquelas paliadas, en el camino, ignorado por los líderes de Israel, pero el enemigo, buen samaritano, que es Jesús, considerado enemigo de Israel, pero el mejor amigo, de su pueblo, Amén, y el vino, con el aceite de la unción, a curarnos, yo quiero decirte, que ese apaleado, era yo, y eras tú, vinieron los religiosos, y nos pasaron por el lado, y dijeron, estoy muy ocupado, tengo que ir al templo, a servirle al Señor, hoy me toca oficiar, en el lugar santo, y voy a, voy a, a encender, las velas, o voy a, o voy a mecer el incienso, no tengo tiempo, pero hay uno, que vino del cielo, para tener tiempo, Amén, y el estaba bien ocupado, allá arriba, y el vino, dice la palabra, y el vendó, tus heridas, con aceite, y la unción, de Jesús, sanó las heridas, las heridas, de tu pecado, la Biblia dice, que Él llevó, en el madero, nuestras enfermedades, y con su unción, poderosa, y su obra, redentora, como el gran olivo, de Dios, en el cual tú y yo, hemos sido injertados, por la gracia bendita, Él nos sanó, con la santa unción, Él nos vendó, las heridas, ahí está el aceite, haciendo su trabajo, haciendo aquello, para lo cual Dios, lo llamó, en el salmo 23, que dice David, el unge mi cabeza, con aceite, el unge mi cabeza, con aceite, cuantas veces, hemos leído ese salmo, déjame decirte, por qué David dijo eso, David era un pastor, y él entendía, el verano, en el verano, cuando, el calor, se pone, difícil, las ovejas, pasan, por una situación, muy difícil, porque vienen, muchos insectos, y vienen, a las bestias, incluyendo, las ovejas, pero viene, viene, viene un insecto, que se llama, las moscas, nasales, entonces, las ovejas, segregan, en su nariz, tienen una, una membrana, que segrega humedad, y es un ambiente, bien, bien, propicio, para que esas moscas, vengan, a poner sus huevos, entonces, si logran, si logran, poner esos huevos, ahí, esos huevos, pues, se desarrollan, penetra, en el sistema, a veces, llegan, hasta el mismo cerebro, y lo primero, produce, primeramente, muerte, muchas veces, pero, cuando no es muerte, produce, las ovejas, para, librarse, del picor, de la molestia, de la irritación, que producen, esos insectos, en su sistema, se vuelven, como, como, locas, las ovejas, se dan contra, se dan contra, los árboles, contra todo lo que encuentren, saltan, a veces, corren, hasta, hasta, lo extenuante, y caen, de lo terrible, lo insoportable, que es, las moscas nasales, en su sistema, muchas mueren, los corderitos, dice que, que dejan de desarrollarse, o sea, se crecen lentamente, y es algo, bien terrible, y saben ustedes, que hacen los pastores, para librar, a las ovejas, de las moscas, toman el aceite, combinado con azufre, y con otros elementos, pero toman el aceite, y se lo untaban, y las moscas, tenían que huir, ahí estaba el aceite, haciendo su trabajo, amén, la Biblia dice, que las moscas, no solamente, hacen daño, en el perfume, sino que hacen daño, a las ovejas, pero el Señor, tiene un antídoto, contra las moscas, que quieren dañar, a las ovejas, y es el aceite, glorioso, de la unción, la unción, destruye, toda obra, de los insectos, perniciosos, y ahí está el aceite, diciendo, no, a mí me gusta, mi trabajo, a mí me gusta, mi trabajo, no me cambie, el propósito, no me venga, con insinuaciones, y ofertas, yo no quiero reinar, porque reinar, le pertenece a Dios, el trabajo mío, es servir, y ser útil, en el propósito, de Dios, aleluya, 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 oh, gloria a Dios, lucha, el olivo, era usado, también, es una madera dura, y lo usaban, para hacer muebles, ahí estaba el olivo, siendo útil, para muebles, para que la gente, se sentase, para decorar la casa, lindas, con lindos muebles, y fuertes muebles, oigan esto, su sombra, era deseada, en las tierras, calurosas, y algo que me ministro, a veces le ministro a ustedes, el libro, el evangelio dice, que había un lugar, preferido de Jesús, y era el monte, de las olivas, y Dios me dice, a un Jesús, le gusta estar, donde hay olivos, porque los olivos, sirven, y son útiles, en el propósito de Dios, aleluya, amén, a mí me gusta, yo acostumbro a decir, por ciertas cosas, que he vivido, que yo me gustaría más, estar, vivir entre siervos, que entre reyes, porque a los reyes, hay que servirle, hay que ponerle la alfombra, hay que ayudarlo, hay que hacer esto, hay que llevarlo, el secreto, hay que cargarlo, pero los siervos, no todo lo contrario, los siervos, se te tiran encima, y quieren ir delante de ti, servirte, y el olivo dice, yo quiero servir, porque la ley del reino de Dios, es servir, y el siervo mayor, de los siervos, es Dios, porque nadie sirve como Él, y yo quiero tener la naturaleza, del que me creo, y Jesús, le gustaba estar, entre los olivos, entre los justos, entre los ungidos, entre los que sirven, entre los que prefieren vivir, para servir, y ser útiles, para Dios, y para los hombres, una cosa, que me llama mucho la atención, uno de los productos, de exportación, más importantes, en Israel, era el olivo, déjame decirte, cuando Salomón, iba a construir el templo, hizo un negocio, con Irán, Rey de Tiro, y le dice, tus hombres son muy expertos, cortando árboles del Líbano, y por favor, vamos a hacer un negocio, así como tu padre, y mi padre, tuvieron amistad, y relación, yo quiero que tú, y yo entremos, en una relación, vamos a intercambiar, y como los, los tiros, lo de Tiro, los tiros, y los idóneos, los fenicios, como llamamos en la historia, eran comerciantes, astutos, ellos vivían en Cuba, eran tremendos comerciantes, y le dijeron, le dice, le dice, con mucha amabilidad, como son, que caracteriza a los diplomáticos, lo ven la Biblia, que parece como que, que hay mucha generosidad, le dicen, ok, yo te mando madera, te mando hombres expertos, lo que tú digas, yo lo voy a, a transportar por el Mediterráneo, lo voy a dar en Jope, y ahí tú lo trasladas, a Jerusalén, como tú quieras, y mando miles de hombres, a trabajar, y cargaron madera, para hacer el templo, y Salomón le dice, y yo te voy a mandar, yo te lo voy a decir, en un lenguaje de hoy, porque lo calculé, cuántos son, 600 mil litros de aceite, más de medio millón de litros, le pagó Salomón, a Irán, por toda la madera, y los hombres, y el servicio que le dieron los hombres, y entonces, los profetas como Ezequiel, cuando hablan de Tiro, de Sidón, de todos esos países comerciantes, que intercambiaban, los mercaderes, que intercambiaban mercancía, los productos de la tierra, aparece Israel, exportando aceite, había tanto aceite, en Israel, y Israel podía, llenar las naciones de aceite, Amén, Aleluya, una tremenda enseñanza, mientras los de Tiro, y los de Sidón, cortaban madera, y traían madera, y otros traían perfume, y otros traían caballos, que los traían de Egipto, y pavos reales, de otros lugares, y oro de Tarsis, Israel no tenía oro, ni plata, no tenía caballos, no tenía madera, no tenía nada, lo único que tenía, para intercambiar, era aceite, Aleluya, Amén, el día del Pentecostés, el Señor, llenó a la iglesia, del Espíritu Santo, y dijo, vayan al mundo, vayan con la santa unción, que aunque la iglesia, escasez de otra cosa, hay algo que nunca faltara, en la iglesia, y es la unción de Dios, Aleluya, Amén, cuando el paralítico, le pidió dinero a Pedro, él dijo, yo no tengo plata, ni oro, pero tengo algo, que Dios me ha dado, la unción, levántate en el nombre, de Jesucristo, Aleluya, no tenemos nada, no tenemos nada, pero tenemos la unción, no temáis, manada pequeña, ustedes no tienen instituciones, ustedes no tienen, estas grandes corporaciones, pianos, todas estas cosas grandes, que tienen, las organizaciones religiosas, pero ustedes tienen, el reino, y tienen la unción del reino, y al Dios del reino, Aleluya, ahora ven como, como el olivo, en lo natural, servía a Dios, servía a la gente, los tres árboles, aquí, la vida, la higuera, el aceite, dijeron lo mismo, pero me gusta, lo del olivo, me quiero concentrar, en el olivo, me encanta eso, no me vengas, tú con propuestas, tú no me vas a sacar, a mí, de donde yo estoy, yo estoy muy claro, Dios no me diseñó, ni me creó, ni me llamó a mí, para yo reinar, ni gobernar, el rey, en el reino, hay uno solo, y es Dios, Amén, Amén, el único trabajo mío, es honrar a Dios, y bendecir a los hombres, con lo que Dios me ha dado, déjame decirte ahora, y me dirijo a ustedes, los ministros, cada uno de ustedes, fue llamado en el cuerpo, y aquel que, llevó cautiva, la cautividad, dio dones a los hombres, déjame decirte, de donde salió, esa idea, de llevar cautiva, la cautividad, cuando un conquistador, conquistaba un pueblo, venía con todos los esclavos, todos los esclavos, que había, que él había, él había vencido, y los traía a todos, y recogía, todos los despojos, entonces, se subía en un lugar, vamos a decir, en el lenguaje de hoy, una plataforma alta, y comenzaba, con el discurso, victoriando, y hablando de la victoria, y como se logró, y exaltando al ejército, y dando méritos a todos, y después, el rey, el general, que ganaba la batalla, hacía lo siguiente, tomaba, los despojos, y decía, fulano de tal, te destacaste, toma tu parte, fulano de tal, te destacaste, toma tu parte, y repartía los despojos, ahora, lo que me llama la atención a mí, es que en la guerra, que Cristo ganó, ni tú ni yo, hicimos nada, y ahora sucede, que el que llevó cautiva, la cautividad, aquel que en sus hombros, llevaba el primado, ese que es rey, que triunfó, cuando sube a lo alto, da dones a la iglesia, y reparte los ministerios, y los dones, y las funciones, y nos capacita, y nosotros, que no hicimos nada, porque el solo fue, a la batalla, el solo ganó, el solo ató, al fuerte, el solo despojó, al fuerte, él hizo lo que quiso, con el fuerte, luego exhibió la derrota, públicamente en la cruz, y ahora viene, y nos llama, nosotros que no hemos hecho nada, y dice, ven conmigo, a recoger los despojos, y ven que te voy a dar, los dones de mi triunfo, solamente Cristo hace eso, aleluya, aleluya, gloria a Dios, yo quiero decirle, a los apóstoles, que están aquí, ustedes tienen, la unción del olivo, digo a los profetas, que están aquí, ustedes tienen, la unción del olivo, digo a los pastores, que están aquí, ustedes tienen, la unción del olivo, digo a los evangelistas, que están aquí, ustedes tienen, la unción del olivo, y los maestros, tienen la unción del olivo, y todos los que fueron, llamados, tienen la unción, porque dice, que de su gracia, tomamos todos, gracia sobre gracia, Y cuando la unción, dice el salmo, cayó sobre la cabeza que es Cristo Bajó por la barba y espeso bajó y comenzó a bajar por todo el cuerpo Y llegó hasta la parte del vestido Y dice Pablo que la cabeza no menosprece a los pies Y la unción de Jesús llegó al más pequeño de los santos Lucha Y eso es lo que la Biblia llama la carisma o carismata La gracia bendita de Cristo Cada miembro del cuerpo recibió del Señor la unción Los dones son, los dones son capacidades ungidas Que Dios ha dado a la iglesia, ahí está el olivo Ahora para que el Señor nos repartió esos dones La Biblia dice para que Dice para Equipar a la iglesia Para la obra del ministerio Para que todos lleguen a la unidad de la fe Para que ya no seamos niños fluctuantes Para que todos los miembros Aportando el uno al otro la función Y reuniendo todas esas funciones Y coordinándolas bien Coordinándolas bien Y todo ese organismo Funcionando sanamente Y cada uno aportando su propia función recibida Llega Nosotros todos Lleguemos a ser edificados en amor Para cumplir ese propósito Dios no nos llamó a ninguno a nosotros a reinar Nos llamó a servir Dios no llamó a nadie a reino, a reinar Sino a servir Dios no llamó a nadie a enseñorearse Lo llamó a ser útil De acuerdo a la gracia que ha recibido Dice Pedro Cada uno debe ministrar De acuerdo a la gracia que recibió del Señor De acuerdo al don que recibió Y de acuerdo al poder que recibió Cada uno El ministerio No es una plataforma Para yo levantarme El único que está sobre todos El que subió a lo alto Y se sentó a la diestra del Padre Y el Padre lo exaltó Los dones no son para subirnos Todo lo contrario Para bajarnos A servir Ahora déjame decirte Que estas palabras De Jotán Me llama la atención que Jotán Se subió al monte de Jericim Que es el monte de la bendición Y desde allá Desde el monte de la bendición Sale un mensaje de Dios Para los convocados de las naciones Que llegaron al bronce Y le está diciendo Como olivos de Dios Vivan para servir Y ser útiles Y cumplir el propósito De acuerdo al llamamiento A la vocación Y a la unción Y déjenle reino a Dios Lucha Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios Y si Dios te levanta Y te honra Esa honra debe ser Para traer gloria a su nombre Y exaltación a su alabanza Porque Dios dijo A través de Moisés Cuando los hijos De Arón Introdujeron fuego extraño En el altar Y Dios los mató Le dijo Dile Arón Que no guarde luto Que no se lo merecen Y le dice Dios Dile Arón Que a través De lo que se acercan A mí Los sacerdotes Me santificaré Y delante De todo el pueblo Me glorificaré Yo Jehová Dios dice Delante de los que se acercan A mí Aquellos que yo llamé Y los ungí Y los aparté Ellos son los que deben Honrarme Delante del pueblo Ahora yo quiero Que tú vengas A la palabra Al capítulo anterior Para que tú veas Para que tú veas Algo Para que tú veas Como Gedeón Que era el padre De Jotam Desarrolló Su liderazgo Capítulo 8 Del libro de los jueces Versículo 22 Y 23 Noten ustedes Cuando Gedeón Libertó a Israel De la esclavitud De la mano De Madian Noten ustedes Versículo 22 Jueces 8 Jueces 8 22 Y 23 Y los israelitas Dijeron a Gedeón Sé nuestro Señor Tú y tu hijo Oigan ustedes Israel le dice A Gedeón El padre de Jotam El que voció Y dio el mensaje A Siquem En el monte De Jerisim Dice Y los israelitas Dijeron a Gedeón Sé nuestro Señor Tú y tu hijo Y tu nieto Pues Que nos has librado De mano De Madian Y le dieron La autoridad Para ser Señor Y Rey A él A sus hijos Y a sus nietos Escuchen ahora Lo que respondió Gedeón Más Gedeón Respondió No seré yo Señor Sobre vosotros Ni mi hijo Os enseñorará Jehová Señoreará Sobre vosotros Aleluya Un hombre llamado Por Dios Está claro De cuál es su papel En el reino de Dios Aleluya El reino de los cielos No es un gobierno Jerárquico humano Es una teocracia Cuyo Dios Y Señor Hay uno solo Y es el que hizo Los cielos Y la tierra Y un Señor Jesucristo Que levantó A su diestra Como Señor Y Cristo La gloria Del ministerio Es de Dios No es nuestra Es de Dios Tenemos que estar claros Nosotros estamos aquí Preparándonos Para ser efectivos Ministros competentes De un nuevo pacto Somos llamados A ir a la iglesia Y ministrar Y ministrar El mensaje De la restauración De estos días Para que la iglesia Salga De los lugares De donde está Del espíritu De Grecia De Roma Del espíritu De los persas Y de Babilonia Y del secularismo Y del humanismo Y de todos esos ismos Y dejen esas culturas Religiosas Y vengan Al auténtico mensaje Del reino de Dios Pero nosotros Tenemos que estar claros Para ir a predicar eso Cuando a Pablo Y a Silas Lo quisieron Adorar Ellos vinieron Y se lanzaron Sobre la multitud Y le dijeron Nosotros somos hombres Adoren a Dios Pablo dijo Pablo dijo Como el olio Como voy yo A dejar de honrar a Dios Para ser Señor Yo no soy Señor Hay uno solamente Que fue declarado Señor Amén Que lucha Amén Amén Gloria a Dios Tenemos que estar claros Para que Dios Nos llamó Nos apartó Y nos honró Dice que Como dijo David De en medio De las ovejas Me eligió Nosotros Ministros De en medio Del pueblo Llamado y elegido Y fiel de Dios Fuimos apartados Y Dios nos capacitó Para que a través Del ministerio Podamos honrar Su nombre Y servir al pueblo Con los dones Y las capacidades Que Dios nos ha dado Tenemos que estar claros Hay muchos Hoy Que han sido Denigrados Y han perdido Su honra Porque han cambiado Han cambiado El papel Y en vez De honrar a Dios A través del servicio Y la utilidad Lo que han hecho Es que han escalado Posiciones Y han hecho jerarquía Para estar sobre Sus hermanos Con posiciones Y puestos Y títulos Y no saben Que Dios Eso lo vomita De la boca Porque Hay una cosa Verdadera Que dijeron Los enemigos De Jesús Frente a Pilato Todo aquel Que se declara Todo aquel Que se declara Rey Se levanta Contra César Ahora yo voy A parafrasear esto Todo aquel Que en la iglesia Se hace rey A Cristo Contradice Y en contra De él está Porque el único Rey es Cristo Aleluya Aleluya Todo aquel Que deja De honrar a Dios Con los dones Y el ministerio Para quererse El Señor A Cristo Contradice Y contra él está Y como es posible Que después Que yo estaba Como un mendigo Virando latas Y zafacones Para comer En la puerta Del palacio Lleno Lleno De harapos Y el rey Un día salió Fuera del palacio Y me vio El mendigo Y me levantó Me llevó Al palacio Me quitó Los harapos Me bañó Con el perfume Me vistió Con vestiduras De salvación Puso corona En mi cabeza Y collar Y collar En mi cuello Me ciñó De fuerza Me puso A reinar Con él A su lado Me hizo Partícipe De todos Los beneficios Del reino Y ahora voy Yo a quitarle El trono Jamás Haré yo Eso Contra aquel Que me estuvo Por fiel Poniéndome En el ministerio Amén Ministro No te degrades La honra De tu ministerio Es ser como el olivo Que tu aceite Tu unción La capacidad Tungida Sea usada Para honrar a Dios Y bendecir A los hombres Amén Y hay algo Que a mi Me llama la atención Y a mi Me sacude Esto Fíjense ustedes El olivo Que era Que tenía fruto Quiso vivir Para servir Y ser útil Y rechazó La corona La higuera Que producía La dulzura Del higo Que era útil Y fructífera Dijo Yo no quiero corona Mi corona Es vivir Para el propósito De mi elección Para honrar a Dios Y servir a los hombres Y la vid Dijo yo No voy a cambiar La honra De dar el mosto Para traer alegría A los hombres Y honrar a Dios Y los tres árboles Fructíferos Que en realidad Tenían para dar Rehusaron la corona Y dijeron El señor De los árboles Fue el creador De los árboles Dios En cambio La zarfa Que no tenía fruto Y que en vez De tener fruto Es algo dañino En el campo Óyelo bien La zarfa Que no daba fruto Y que en vez De tener fruto Era algo dañino En el campo Fue La que aceptó La corona Y algo me dice A mí Que la farsa Representa Nuestra carne Nuestra carne ¿Por qué? Porque la farsa Es una hierba Como los carros Y la hierba Es la gloria Del hombre La hierba Es la gloria Del hombre Que la Biblia Dice Que la carne Y la flor Es la gloria Del hombre Así lo dice Isaías 40 Y eso es lo que La zarfa Es una hierba Un arbusto Del desierto Como los carros En la Biblia Lo compara Que los compara Lo pone junto Con los carros Con los abrojos Y Jesús dice ¿Acaso se produce Higos de los abrojos? No, no da fruto Noten ustedes Que en Gálatas Capítulo 5 A lo que produce El espíritu Se le llama fruto Pero lo que produce La carne Se le llaman obras Porque la carne No da fruto Da obras Y malas Y saben ustedes Quien en realidad Que quiere siempre reinar La bendita carne Que no sirve Si solamente Para dañarnos Pero siempre Quiere reinar Siempre quiere Levantarse Erguirse Quiere la corona Pero yo no se Para que quiere la corona Porque Satanás En el cielo Quiso la corona Y miren Como está el mundo Cuando Dios Le dio el espacio A sus obras Y le permitió A ver, a ver, a ver A ver lo que produce En tus obras Y mira lo que pasó Mira como está el mundo Que es lo que produce La carne La carne produce Muerte Por eso Dice ahí Que cuando la zarza La pusieron a reinar Dice ok Ahora si me pusieron A reinar Vengan todos A mis sombras La pregunta A mí Es que sombra Puede dar una zarza A ver que sombra Puede dar una zarza Una maleza Del desierto Y saben que dice Ahora que venga Fuego de la zarza Y destruya Los cedros Del Líbano El diablo Vino para matar Hurtar Y destruir Y la carne Lo que hace Que daña Y mata Y le encanta Reinar Para destruir Pero la Biblia dice Jehová reina Regocíjes el campo Jehová reina Haya fiesta Hay gozo Porque cuando Dios reina Hay gozo Hay paz Hay sabiduría Hay prosperidad Y hay bendición La iglesia Está como está Porque la zarza Se ha levantado A reinar Y Dios nos llama Como ministros A cortar la zarza Hay que quitarle La corona La zarza Y dársela Al Señor Aleluya Amén No permitamos Que se nos suba La carne El ministerio Se ha convertido En eso La iglesia Ha dejado El modelo Del reino Que es un cuerpo Y aparece Un hombre ungido Y alrededor De él Todos Y todo el mundo Va al estadio Y le prepara El estadio Para que llegue A última hora A derramar Asunción Y todo Está alrededor De él Y cuando él Se muere Se acabó Todo Pero cuando La iglesia Funciona Como Dios La llamó Cada uno Dando Dando lo que recibió De Dios Y todo eso Unido Mancomunado Todo eso Cumple el propósito De ser organismo Y no organización Que es lo que ha pasado Con el ministerio Hoy Están compitiendo Con Dios Le están quitando A Dios Lo que es De Dios Su gloria Su reino Y el señorío Sobre su pueblo Ahora yo quiero Decirte lo último Que a mi Me ministra Oigan esto Ahora Mientras La farsa Que es nuestra carne Acepta La oferta De ser rey Quitándole lugar A Dios La biblia dice Que rey del universo Cuando se reveló Moisés Se convirtió En una farsa Mientras La farsa Quiere ser Dios Y rey Dios se hace farsa Hay en vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo Igual a Dios No estimó El ser igual a Dios Como una cosa A la cual aferrarse Sino que se anonado Se despojó De sí mismo Haciéndose siervo Jesús Fue el olivo De Dios Que vino a la tierra Yo no vine a ser servido Sino a servir Y a dar mi vida En rescate Por muchos Vine a levantar Al padre Y cuando le venían A dar la gloria Él sabía La sabía La sabía desviar Hacia Dios Que espíritu contrario Que contraste Entre el Dios Altísimo Que se hace farsa Y la farsa Quiere ocupar El lugar No hay en nosotros Tal intención Jamás En el reino De los cielos Fuimos capacitados Por Dios Y honrados Por Dios Para servir Y ser útiles Yo quiero que usted Diga conmigo Como dijo el olivo Póngase Levantes Digan conmigo He de dejarme aceite Dígalo Parafraseando ahora He de dejarme unción Con la cual En mi se honra a Dios Y a los hombres Para ir y ser grande Sobre los árboles Jamás Tal cosa Acontezca Que reine Dios Y que sea yo su siervo Para honra de su nombre Y bendición para los hombres Aleluya Dale un aplauso al Señor Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Dios te bendiga